Nos damos cita hoy en el lugar más emblemático de Marbella, y es que estamos en Puente Romano, donde en unos instantes va a dar comienzo ya la entrada a los invitados para esta gala, que nos da mucha alegría de que en estos tiempos se hagan galas y los Rotarios del Club Marbella Cosmopolitan Internacional. Presidenta, está ahí conmada. Buenas tardes. Buenas tardes, Irena y Pepe. Muchísimas gracias por otro año más. Y siempre ha sido gran colaboradores, vosotros, a Rotary Club Marbella Cosmopolitan Internacional. Bueno, yo soy de Rotary Club Marbella, siempre ustedes apoyando nuestra obra benéfica. A partir de este año hemos fundado Rotary Club Marbella Cosmopolitan Internacional. Y yo soy fundadora presidenta y también delegada de gobernador Distrito 2203 de Rotary España, Rotary Internacional. Estoy aquí con mi colega Farah Azilar. Ella es secretaria del club, secretaria efectiva de nuestro club. Y hoy estamos colaborando con un puente romano, como siempre, como gran patrocinador nuestro. Y también nuestra sede, Marbella Crab Golf Resort, donde hemos organizado nuestro primer torneo benéfico del golf. Entonces, vamos a hablar de este golf y también asociación que estamos apoyando los jóvenes, las niñas que estamos apoyando en África. Proyecto educativo. Y esto van a hablar nuestra secretaria del club, Fala. Hoy la enhorabuena a ECO, porque todo lo que organiza siempre está muy elegante y siempre todo el mundo disfruta. Además de dar ese beneficio a personas que necesitan, además todo el mundo va a disfrutar de esta noche. Ahora me contarás un poco cómo está organizado todo. Bueno, hablamos, ¿tu nombre es...? Mi nombre es Farah. Farah. Sí, Farah. Y me ha contado un poquito de esta asociación, para los que no lo conozcan. Sí, en la escala con la mano de formación. Entonces, estamos colaborando con la asociación Aspire Mama África, registrada aquí en España. Y el principal objetivo es el empoderamiento de la mujer y la educación de las niñas en el continente africano. Y este proyecto en cuestión es para poder permitir que más niñas, sobre todo en el Atlas, en las montañas de Marruecos, puedan continuar la educación secundaria. Porque es muy triste que en algunas aldeas son tan remotas que cuando llegan la educación secundaria tienen que... Los institutos están muy, muy lejos y dejan de estudiar. Entonces, nuestra intención es apoyar totalmente este proyecto, que tienen muchas residencias de estudiantes, y poder permitir que más niñas puedan seguir la educación secundaria y así también cerrar con el ciclo de la pobreza. ¿Cuándo nace esta asociación? ¿Cómo? ¿Cuándo nace y cómo? Esta asociación nació hace dos años y yo soy una de las fundadoras también de la asociación. Y el motivo realmente es un motivo personal. Yo soy medio marroquí, medio inglesa. Yo nací en Marruecos. Tuve una educación muy privilegiada, pero la raíz de que no entendía por qué algunas niñas, simplemente por ser niñas, y si las familias no tenían medios económicos, decidían por apostar por el niño y continuar la educación en vez de las niñas. Entonces, llevo este proyecto, lleva mi alma desde creo que muy jovencita y ya finalmente con una estructura aquí en España en los dos últimos años. La verdad que ha sido una labor muy bonita, porque no hay que dar el pe, hay que enseñar a pescarlo, y es lo que hacéis en la asociación, con lo cual enhorabuena. Y deseamos que esta noche se recaude mucho para poder ayudar. Y hemos tenido gran colaboradores que han donado muchas obras para la rifa, para la subasta, muchísimos premios también de artistas locales de Marbella, que me alegra muchísimo. Así que esperemos que cojan buen premio la subasta y podamos mantener más y más niñas en una educación secundaria. Muchas gracias. Bueno, fíjate que nos estaba comentando la cantidad de artistas españoles que han donado para la rifa. ¿Cómo está organizado? Bueno, rifa y subasta. Solamente parte de rifa tenemos más que 100 legados. Gracias a todas las familias y amigos, colaboradores y patrocinadores del Rotary Club Marbella Cosmopolitan International. Y sobre todo Marbella Club Hotel Group nos ha apoyado mucho. Y también tu amiga, artista, donado obra de arte para la subasta. Y muchísimos amigos de aquí en la zona de Marbella, aunque no son lotarios ni club de leones, nos apoyaban muchísimo. Estamos muy agradecidos. Hay regalos de subasta, de veleros y obra de arte, un vestido de valor de 2.800 euros. Hay muchos regalos muy grandes, muy buenos. Y también, ¿habéis hablado de soprano, ópera, cantante de ópera, soprano? También es una sorpresa. Vais a escuchar. Es una gran artista y estamos muy agradecidos por su participación. Y sin honorario ninguno, está apoyando nuestra gara benéfica. Bueno, la verdad es que es un placer escuchar personas que sean tan solidarias como lo has sido tú siempre. Y estas personas que me hablas, así que le damos la enhorabuena y le mandamos un beso a todos. Gracias, Aiko. Muchísimas gracias, Serena. Gracias. Gracias. Bueno, ahí también está Galo, una persona muy querida. Bueno, hay muchas personas queridas, pero ellas que tenemos grandes recuerdos. También ha hecho Galas muy bonitas a Aiko y hace una labor humanitaria muy bonita también, ¿no? Exactamente. Esther Adams es gran amiga mía y gran colaboradora, que estamos siempre colaborando, sobre todo, para la Ciudad de los Niños. Hace, desde hace 13 años, ¿puede ser? 14 años. Sí. Allí están los niños que siempre cuidan a Esther y yo también, cuando, bueno, lo que puedo ayudar, siempre ayudo. Como lotaria o como Saeco Hamada, como personal y gran señora que están haciendo. Que nos diga cómo va, cómo viene con la pandemia y todo, cómo se ha llevado todo. Bueno, pero los niños están muy felices. Los niños están felices, no se han contagiado ninguno con la pandemia, con lo cual, bueno, es un plus. Pues las reglas han sido muy estrictas, no hemos podido hacer salidas, pero sí se han hecho donaciones para que ellos salgan entre ellos, con sus educadores. Pero no se ha permitido el que aceptamos los voluntarios. Pero ahora yo creo que, gracias a Dios, parece ser que todo va mejor y esperemos que para la Navidad podamos tener otra vez a Johnny de Santa Claus. Claro, claro. Estoy muy bien, muy bien, muy bien. Enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Los torneos hemos tenido más de 300 jugadores, una maravilla, no llega, claro, está nuestra gala, pero es el COVID. Si Dios quiere. ¿Qué te ha compensado con otras cosas? Mira, me ha compensado moralmente. Ha sido una maravilla. Todo el mundo ha colaborado. En Villapadierna, Nantara, Guadalmina, Aloa, Marbella Club, Palaya Padre, pero mucho trabajo. Prefiero una gala. Bueno, hay que ayudar también, como estás hoy también, con los rotarios. No, yo ayudo, vosotros sabéis que yo ayudo a todas las galas que pueda. He estado en la de Starlight, he estado en la de Global, estoy en esta, porque creo que todos nos debemos ayudar por Marbella. Y yo creo que todas estas galas son principalmente por Marbella. Qué gran corazón tiene, Maika. Nos ha ayudado siempre mucho verte en todos. A mí también a vosotros. Si no estáis vosotros, que no os viene el Global, no que es gala. Gracias, Maika. Bueno, para nosotros también es un placer poder entrevistar al señor Mohamed, que también es presidente, los rotarios en Casa Blanca, nada más y nada menos. Y está aquí en Marbella apoyando también los rotarios como Polita Internacional. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a intentar hablar en español. Estoy muy feliz de estar aquí, porque de Casa Blanca tenemos bastantes clubes de Rotary, pero el club que yo represento es el Rotary Club Mer Sultán, Casa Blanca. Y hoy, con el Club Cosmopolitan, estoy de verdad feliz de estar aquí, con esta fiesta, haciendo bien para África y para el mundo. Qué bonito, bueno, orgulloso, ¿no? Absolutamente. Gracias. Gracias a usted. Bueno, pues ya nos comentabas, Aiko, del torneo de gol. Aquí tenemos los protagonistas, porque han sido los organizadores, y sin ellos no hubiese sido posible. Y ha ido fenomenal, ¿no? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Carlos Meizón. Carlos, cantada. Y Mixi. Mixi. Mixi, cantada. ¿Puedes contarnos cómo ha sido esta organización? Pues nosotros somos una asociación que organizamos eventos para charity, para ayudar a los beneficios diferentes. Y hoy hemos organizado un torneo de golf de profesionales y amateurs juntos. Se llama PROAM. Y la asociación, el nombre de la asociación es muy importante porque también tiene un sentido, porque es el nombre de su familia. Es Mason Granville. Entonces la idea es organizar un torneo anual, un golf tournament PROAM, como he explicado, entre profesionales y amateurs, y donar todo lo que se recaude a causas benéficas. Este año lo hemos hecho en colaboración con el Rotary Club Marbella Cosmopolitan. Y el año que viene quizás también le deja hacer un torneo anual y tenemos mucha ilusión y muchas ganas de ayudar. Muy buena pregunta. Ha sido fantástico. Mucho calor con la situación de COVID. Con permiso, quita dola. Y ha venido hoy como unos 90 jugadores profesionales, todos españoles, con unas invitaciones extranjeros. Y hoy ha ganado un empate con un resultado increíble de 66 golpes en Marbella Club Resort del Hotel Marbella Club. Y con 66 golpes a Manuel Quiroz y Bradley Smith. Estos son los profesionales individuales. Y después hemos tenido premios por muchos equipos y todo. Y quería decirte eso mismo, que ha sido un torneo de golf muy divertido. Los jugadores lo han pasado muy bien, lo cual es importante, porque no es solamente lo serio de jugar al golf, sino que se pase bien para que también regresen el año que viene. Y ha habido muchos premios también, aparte de los premios en Metálico, ha habido también otros premios como coches, cruceros. Cruceros no, Sunset Cruise en Puerto Banús. Con yates de lujo. Sí, yates de lujo, coches Porsche, hotel con desayuno, cena incluido. Premios increíbles. Si alguien quiere apuntar por el año que viene, es probanmarbella.com. Y ahí ya se pueden apuntar. Muy fácil. Y muy importante, tenemos el patrocinio del Ayuntamiento de Marbella. Nos ha apoyado 100% y hemos tenido también al presidente de la Federación Española de Golf y ha sido uno de los ganadores del torneo. Sí, han quedado segundos. Iremos a cubrirlo para grabarlo, ¿vale? Sí, excelente. Que pasáis una buena noche aquí esta noche. Vale, gracias. Enhorabuena. Gracias, gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!